Villa General Belgrano se encuentra en la región de Córdoba conocida como el Valle de los Grandes Lagos. Aquí se puede recorrer el Paseo de los Arroyos, subir a las Sierras Chicas, pasear por sus calles céntricas con una atmósfera centro-europea única y disfrutar de una gastronomía tan variada como las colectividades que integran y le dan identidad a nuestro pueblo argentino. Nos recibe El Rincón con este almuerzo espectacular. Quedate, suscríbete y dale me gusta ya mismo. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Yo acá entre gallinas en Villa General Belgrano. Hola amiguita, está muy cerca. Estoy muy llena porque nos dieron de comer muy muy bien en la hostería donde estamos parando con el resto del coro. Así que nada, muy muy recomendable. Y la habitación divina también. Ahora me voy a llevar mi bolsito y me voy a atender la cama. Si vienen a parar al Rincón, tráiganse sábanas. Si no, los pueden alquilar acá por un módico precio. Creo que sale un dólar. Y también te alquilan las toallas. El lugar tiene muchas habitaciones y cada una está señalizada con un animalito. Tiene pensión completa. La localidad de Villa General Belgrano se encuentra en el Valle de Calamuchita, 89 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital. Accediendo por ruta provincial número 5, pasando por Altagracia y el Dique Los Molinos. Nació principalmente de colonias alemanas y posee un sinfín de actividades para realizar en la naturaleza, como por ejemplo trekking, cuatriciclos o bicicleta. Es un destino imperdible dentro de Argentina. Villa General Belgrano comenzó a forjarse en el año 1932, con la llegada de inmigrantes de origen alemán, suizo y austríaco, cuyas costumbres y tradiciones se fueron combinando con la de los pueblos nativos, hasta convertir a esta pequeña villa serrana en una ciudad de mágicos rincones y costumbres. Y este rincón nos sigue deleitando con su gastronomía. Todo listo, ahora miren, estoy con mis amiguis coreutas. Nosotros nos vinimos a cantar a Villa General Belgrano, que es una aldea, una villa de inmigrantes alemanes. Ahora vamos a cantar en el salón parroquial, pero te lo voy a estar mostrando todo, así que suscríbete a mi canal y anda a la descripción de este video que hay un montón de links con descuentos y todo lo que te gusta a vos para ahorrar mucha plata. Bueno, recién salgo de cantar con el coro vocal Poliforia. Bueno, fue muy genial. Y nada, eso, mucha vida nocturna Villa General Belgrano. Te saco un sombrero. Buenas, buenas, ¿cómo están? Esta parte del video es solamente para que escuchen este sonido. ¿Lo escuchan? Es precioso, precioso, precioso. Lástima que siempre está nublado cuando hago videos, pero es de buena suerte para mí. En 1940, Villa General Belgrano tuvo un importante desarrollo con la llegada de los marineros del acorazado Graf Spi, quienes comenzaron a trabajar junto a los lugareños para construir este pueblo, que se convirtió en uno de los centros turísticos más importantes de la provincia de Córdoba. ¿Cuánto sale tomarse un café con leche grande más una porción de torta en Villa General Belgrano? Bueno, $2.300 pesos. Hoy, ¿qué día es? 22 de septiembre, 23 de septiembre. Así que, anoten si van a venir, ¿cuánto sale? ¿Vale, en qué te compraste? Una factura. ¿Estaba buena? Sí, perfecto. ¿Cuánto te salió? $200 pesos. Ah, ¿dos facturas a $200 pesos? Está buena. Algunas de las actividades que podés hacer en Villa General Belgrano es que si venís en octubre, acá se celebra el Oktoberfest, venís, te tomás unas buenas cervezas alemanas con unas salchichitas y un chucrut. Un chucrut. Y te comes de postre. Una selva negra o una strudel, puede ser, o las facturas que se estaba comiendo valen recién. Este año se celebra la edición número 60 de la Fiesta Nacional de la Cerveza, que nació como un punto de encuentro de costumbres, cultura y tradiciones. Muchos aseguran que los inicios de la fiesta fueron en el año 1957, luego de un gran esfuerzo por lograr asfaltar la calle principal, que se inauguró con una gran fiesta. Otros cuentan que también fue una celebración para unir a los habitantes criollos y alemanes de manera de consolidar una comunidad que trabaje en conjunto para el bienestar de la Villa General Belgrano. En 1967 fue declarado de interés provincial y en 1970 de carácter nacional. Algo muy muy típico de llevar de recuerdo si venís a Villa General Belgrano, son por ejemplo, algunos vasos cerveceros, jarras de cerveza o cervezas alemanas. ¿Cuánto cuesta una cerveza, cuánto cuesta una cajita de alfajores acá en Villa General Belgrano? Bueno, una cerveza así chiquita, 900 pesos, 800 pesos, alfajores por docena, 3.200 pesos, 3.300 pesos, 3.400 pesos. Puedes comprar promo de cerveza con alfajores y quedas súper. Esto siempre hablando en pesos argentinos. Ahora, si sos de afuera, si sos del exterior de Argentina, viene mucha gente acá a turistear dentro del país. Dar un paseo a pie por Villa General Belgrano es como estar en un poblado centroeuropeo en donde la arquitectura, típicamente bávara, asombra al visitante. Techos de dos agujas, tejados rojos y carteles tallados en madera. Bueno, la verdad que la comida en sí, o sea, comer en serio, no me parece costoso. Ahora lo que se va a la miércoles, son los precios de los chocolates. Estamos hasta las bolas, chicos. Pero bueno, pueden comprarse los alfajores, los salames y los quesos, estamos ok. A dos cuadras del casco céntrico se encuentra el Paseo de los Arroyos. Un sendero al lado del arroyo muy visitado por turistas y vecinos de la localidad que se ha convertido en un lugar alternativo para recorrer en el pueblo. Posee vegetación autóctona y exótica, tranquilidad y silencio. Pero vamos a subir a la Torre del Reloj. Otra de las cosas que podés hacer en Villa General Belgrano gratis es subir a la Torre del Reloj. Oh, están martillando. 98 escalones. Pero dicen que... ¿Estás contando? Hola, Nachis. Pero hay un mirador arriba, así que vale la pena. Hay gente que realiza actividades extremadamente peligrosas, pero gracias a CIS365 vos podés estar cubierto ante cualquiera de estas actividades, pagando un plus, obvio. Pero lo bueno es que con mi código de descuento Agostina vas a tener un 5% de descuento en cualquiera de los planes que contrates. Extra del 25% que ya está haciendo CIS365 y encima tiene cuotas sin interés. Ojo al piojo, te reconviene. Como siempre, te lo dejo en la descripción. Para concluir el viaje por los 10 años de Polifonia nos vinimos a cantar a Córdoba capital. Mientras te suscribís, te dejo... Gracias. 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 Gracias.